¡Hola Fiferos! Yo soy Cerecero y ya llegó noviembre y con eso el equipo de la semana número 7. Viene cargadito así que vamos a conocerlo. ¡Ay mamita qué equipo tenemos! En la defensa está Leonardo Bonucci de la Juventus y nada más y nada menos que Marcelino Panivino cabeza de micrófono quien dio dos asistencias con el Real Madrid. En el medio campo tenemos a Ikay Gundogan. Este tipo ya mandó a la banca a Yaya Toure y tiene maravillado a Pep Guardiola. También está Giacomo Bonaventura y Felipe Coutinho que dio dos asistencias frente al Palace City allá en Inglaterra. En la delantera se cayó la casa, se vino abajo. Tenemos a Arjen Robben este pelón rapidísimo que sí, sí, sí tú lo sabes no era penal Arjen Robben. Este tipo estuvo involucrado en todos los goles del Bayern Múnich. Está Alexis Sánchez, este chileno que metió un golazazazo de cabeza y además anotó otro golecito para el Arsenal. Y finalmente tenemos a Robin Van Persie que está resurgiendo y está jugando su mejor fútbol en el Fenerbahce allá en Turquía y este fin de semana la rompió completamente. Y este equipo de la semana lo completan grandes jugadores como Ciprián de Niza, también está Chiro Inmobile de la Lazio y otro jugador que es increíble, inolvidable. Sí, estoy hablando de Quique Pérez, Quiquito Pérez, este jugadorazo de Monarcas Morelia quien le ayudó al equipo a ganarle a Necaxa y que están tratando de salvarse de la quema del descenso. Ojalá y se salven Morelia. Pues bien, Fiferos, esto fue todo por el equipo de la semana número 7 y qué equipazo acabamos de ver. Arjen Robben, Alexis Sánchez, Robin Van Persie, Marcelo, Bonucci, no se me acaba la lista y se me hace agua la boca. Abran packs y si les sale a alguno de estos jugadores por favor avísenme aquí abajo en un comentario. Yo soy Cerecero y recuerden los Fiferos, cuando se junta un pelón y un chileno en la delantera del equipo de la semana, FIFA la vida.